Miles de simpatizantes y guatanejenses, entre ellos de otros partidos políticos, principalmente afectos y seguidores del diputado federal Silvano Blanco de Aquino, marcharon en apoyo del candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Guerrero, Luis Walton Aburto. En el evento, Silvano Blanco de Aquino presentó su renuncia al PRD y se suma a Movimiento Ciudadano, algo que ya se había rumorado desde hacía varios días. Y por eso, el día de hoy, públicamente, quiero anunciar mi renuncia a ese instituto político. Luis Walton Aburto dio la bienvenida a Silvano Blanco de Aquino y dijo que son bienvenidos todos aquellos que quieran un mejor guerrero. No tengo la menor duda y usted va a estar cerca de este proyecto para que salgamos adelante. Ante los miles de ciudadanos que lo acompañaron y manifestaron su apoyo a Luis Walton Aburto, dio algunos detalles del gobierno que encabezará para el Estado de Guerrero. Sobre las amenazas de maestros a impedir las votaciones, Luis Walton Aburto dijo Yo les pediría que no lo hicieran, que las inconformidades que hayan deben canalizarlas por el voto, es lo que yo les puedo pedir a ellos. El evento fue breve y destacó la presencia de miles de personas de diferentes partidos políticos y sobre todo, seguidores de Silvano Blanco de Aquino. Para Cihuacosta se informó Jorge de la Rosa.